Chicas, el día de hoy les voy a estar mostrando esta copia de Avatar World Así que vamos a ver Bueno, tenemos la verdad es que 6 lugares en los que podemos visitar La verdad es que yo les voy a llevar a los lugares que más me gustaron El único que no he ido fue a la estación de tren Pero pues en este video también vamos a ir Así que pues no sé que sea Bueno, como se vea mejor dicho Entonces los voy a llevar a los lugares más cool que encontré Primer lugar cool que encontré ¿Qué fue eso? Bueno, miremos esto Que bueno, acá ya yo... Ah, ok De paso les voy a mostrar cómo se hace tu personaje Obviamente a mí, bueno, en realidad no me gustó A mí porque pues la verdad es que Se elimina Yo ya lo tenía hecho la verdad Pero se elimina Aparte que hay veces en las cuales tienes que ver Anuncios para desbloquear diferentes Boquitas o cositas así, etc Yo en realidad es que no tengo que desbloquear casi ninguna de las cosas que me estoy poniendo en este mismo instante Pero pues obviamente pegué algunas cosas de mi outfit Que pues sí tuve que ver algunos anuncios para poder desbloquearlas Pero pues la verdad A mí me gusta mucho cómo se ve Bueno, pues el personaje y todo Y bueno, me carecen muy cute todos estos Como tipo de Cositas o accesorios La verdad es que me parece muy, 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 muy bonito Y bueno, no lo sé No sé qué opinar Porque es que la verdad Es que No sé si dejarme unos aretes Bueno, la verdad es que no me gustan los anuncios Porque el juego es con anuncios Pero bueno No, 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 no me lo puedo creer Creo que no se, no se subió No se subió el personaje Bueno, no se subió, no Pues no apareció No, no sé qué ha pasado Ah, pues si no me estaban escuchando bien Es porque Eh, no había cogido el micrófono Que, que tonta Disculpen Eh, bueno, ¿dónde está el El cabello que, bueno Ay, sí, ya lo elegí Ok, entonces Estoy buscando este El otro El de la parte de abajo Que creo que es este Y bueno Esta Y pongo la boquita Esta boquita Pongo estas mejillas Y bueno Ya Ustedes ya saben Cómo es mi outfit No necesitan Que yo les dé mucha Explicación Mucha Mucho bla, bla, bla Y bueno Aquí estamos mirando Cómo es la copia Le voy a Es que Pues No sé A mí me 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 molesta No 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 sé Bueno Aquí tenemos Estos que están Muy lindos Voy a poner Aquí Dice Un definite Eh No sé No sé qué sea La verdad es que no sé Bueno Aquí está Ah Se me cayó algo El suelo Bueno No pasa nada Aquí tengo A mi personaje Ay Qué enorme Parece que todos fueron Niños pequeños Sería mejor Sería mejor Que me ponga más pequeña Porque Porque al lado De 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 Tengo Bueno Ya lo tengo Acá Y bueno Ya me Ya me hice Más chaparra Porque los demás O sea Me veo muy enorme Al lado de los demás Pero pues no pasa nada Aquí tenemos como tipo Moños O cosas así Acá la verdad es que se ven Muy 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 bonitos Y Ay no No puedo creer No me digas que esto No se puede quitar Porque Me voy a estresar No puedes De Ser Bueno Igual no se me ve tan feo El monito Vamos a tener que estar Usándolos Porque ya la verdad El bug Y tener que ir al creador De personajes No me gusta Absolutamente Nada Pero pues no pasa nada Yo creo que el juego Va a ir mejorando Mientras más Avance el tiempo ¿No? Entonces pues Pues sí Yo creo que Que vamos a tener Nuevas mejoras Y la verdad es que El juego está Muy 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 bueno Y miren todos Es outfits Y las cosas que tenemos Está maravilloso Aquí nos le encantaría Tener todo 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 esto Y aparte Que miren que Abajo Podemos ver que tenemos Nuestras propias emociones Entonces vamos a probar Emociones Acá Aquí estamos como tipo Chillando No sé Estamos Estamos muy tristes Aquí estamos así Como de que De que estamos Mareados O algo así Y aquí estamos Como de que No sé Nos sentimos Enrojadas Entonces aquí pues Estamos como de que Tomándonos Para una selfie Aquí estamos Aquí estamos como de que No puede ser Aquí estamos como de que Muy feliz Aquí estamos como de que Tipo grandioso Aquí pareciera que No hubiéramos Dormido O que estuviéramos Re asustados O con 20 Tramos Ay no Bueno pasa nada Pero miren acá Que Ah Ahí se fugió No 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 lo sé Ah Ok Yo ya iba a decir Así se ven sentados No puede ser Sentados Si se ven bonitos Mira sentadito Te ves más bonita Ay no Se ve muy linda Y miren ese bolsito Le voy a poner este Ay no puede ser No puede ser Disculpen por tipo El grito que hice Bueno no sé si grité La verdad es que no lo sé Pero Pero es que está hermoso Miren amo estas tienditas de ropa Ay No 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 Voy a tener que dejar los bolsos ahí Porque no 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 Me está Me está estresando Bueno me voy a poner este Ay miren lo puede mover así Dependiendo a su gusto Y Ay miren este vestidote Maravillosísimo Está muy 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 bonito Y pues lo podemos volver a poner Espero que si lo podamos volver a poner allá Creo que en este momento No lo podemos volver a poner Pero espero que Más adelante Si Bueno acá podemos como de que Creo que tipo Cambiarnos el outfit Esta es una chica Súper linda Ay no me encanta su carita Me encanta su outfit Y pues parece como una princesa Y tipo súper linda Vamos a personalizarla Un poquito No 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 lo sé Pero no la voy a personalizar Feo Obviamente No no soy mala No soy malébola ¿Qué fue eso? ¿Por qué no se quedó con el outfit Que tenía antes? Bueno le cambié un poco el outfit Pero no ma No para que Se pusiera así de raro Bueno le voy a poner Estos zapatos Que están Bonitos La verdad es que sí Esta Y le damos en ok Y Uy Le voy a cambiar los zapatos 100% Se los voy a poner así Le voy a poner esta joya Uy Es una joya Literalmente Ay no Está muy 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 lindo Me encanta 100% Y aquí tenemos Y aquí tenemos Los zapatos Están divinos Está muy bonito Este juego Si quieres que haga Más videos Sobre este juego Recuerda suscribirte Comentar Y recomendar este canal A sus amigos Y amigas Pero pues bueno Yo les prometí Primero que todo Ay Que íbamos a ir A la estación de tren Y aparte de todo Íbamos a ir A Pues el lugar de Ay no Bueno Se volvió a bugear Pero no pasa nada No pasa nada Miren que llegamos A este lugar Aquí hay un lugar Como de que De que de sodas Y todo esto Entonces acá podemos Sacar nuestras propias sodas Miren acá Las podemos sacar Entonces acá Aquí hay como tipo Unos chicos Una chica con un monóculo Y Ay miren Esta Esta cosita me recuerda Una lámpara Que hay en Tocabocale La verdad Si ustedes la recuerdan Creo que se consigue En la tienda de maquillaje No lo sé Y aquí hay un letrero De que no se de fumar Chicos Recuerden No deben fumar Esto es muy bueno Porque no No necesariamente Lo tenían que poner Y si lo pusieron Porque pues Ya se sabe Que es un juego Con anuncios Entonces El público Menor Pues Podría Ver algunos De estos anuncios Y este Y estos anuncios Podrían pues Decir Que es bueno Hacer eso Y pues No obviamente Que no es bueno Pero pues No pasa nada Ya vamos a centrarnos En lo que vinimos Vamos a ver aquí Miren Sacamos unas papitas Y bueno Las vamos a abrir ¿Cómo abro las papas? O sea Se las tengo que dar De comer a mi personaje Así 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 Con el paquetito O solo es un boquete En las papas O siquiera Que son Porque ni sé Que son Si son papas O que son Bueno no No pasa nada Bueno chicos Recuerden Darle like Suscribirse Comentar Y comentar Este canal Sus amigos Y amigas Adiós ¿Cómo abro las papas? ¿Cómo abro las papas? ¿Cómo abro las papas? ¿Cómo abro las papas?